Las fechas van pasando y parece que más que soluciones, el Hospital Nuevo de Aranda solo encuentra trabas. En cuanto al tema de los terrenos, la alcaldesa informó en esta reunión de que los terrenos son de la Junta de Castilla y León y que los problemas que ahora mismo hay son técnicos. Estamos tramitando el documento de la modificación puntual del plan general y este documento tiene tres pasos. Hemos hecho la aprobación inicial, ahora estamos caminando la aprobación provisional y después tendrá que ser la Junta de Castilla y León quien haga la aprobación definitiva del instrumento de gestión y de planeamiento de esta zona. Porque esta zona, para que tenga un hospital, tiene que tener una serie de cambios en el terreno. Tenían 30.000 metros destinados, necesitan 90.000 y todo esto tiene que adaptarse para que la parcela esté perfectamente adaptada y preparada desde el punto de vista urbanístico para poder tener en ella un hospital. Una de las mayores trabas con las que se están encontrando es el espacio del terreno que en la actualidad hay para viviendas. Así la Junta pide al Ayuntamiento un aprovechamiento mayor para que pudieran construirse más viviendas, ya que esta parcela podría contar con un mayor número del que queda. Algo que ni la alcaldesa ni los técnicos consideran correcto. Aquí lo que la Junta nos pretende decir es que como parte de la parcela, que esas parcelas son unas parcelas que bien pudiera haber dedicado vivienda, como en esas parcelas que había 1.200 viviendas y ahora solamente le salen 502, pues que quieren que en vez de 502 en ese terreno que pertenece a 502 le otorguemos un aprovechamiento mayor de esas 502. Pero esto no termina aquí y es que hay un segundo problema. Este segundo problema es que los técnicos de la Junta han pedido un nuevo informe ambiental, que bajo el criterio de los técnicos del Ayuntamiento no sería necesario. Además, otro de los temas que tocaron en esta reunión tiene lugar con la demarcación de carreteras y es que les han informado que van a hacer una serie de actuaciones en lo que es la antigua Nacional 122, aquella que empieza por las casas de la Curva del Amable y terminaría en la rotonda del Instituto del Empecinado, más o menos fruto de las reivindicaciones municipales. Por un lado, nosotros tenemos pendientes con demarcación de carreteras la recepción de una serie de carreteras nacionales que en su día pasaban por el centro de Aranda. Bueno, por parte de demarcación de carreteras se va a hacer una inversión, porque llevamos mucho tiempo reivindicando que la antigua Nacional 122 está en un estado muy malo, a su paso por, os explico desde dónde es, pues en la parte desde el hospital hasta la segunda rotonda de arriba de Michelin, esa parte que va por la vidriera, toda lo que es la antigua Nacional 122, ¿por dónde va la antigua Nacional 122? Esta carretera pues tiene una situación muy mala y la demarcación de carreteras parece que va a hacer unas obras en esta vía y nosotros estamos tratando con ellos el tema de la aclaración de lo que es municipal y de lo que es de carretera nacional, de la antigua Nacional 122 y la nueva Nacional 122. Se presentará al Pleno una solicitud más amplia para resolver el problema del vial y la rotonda en el que se expresan los puntos kilométricos que se quieren asumir y así poder seguir avanzando.